La mujer se vivió en esa casa de mi casa. Mi nombre es Pedro Guzmán, soy el autor de muchas de estas imágenes, muchas tienen temas de la zona, como el tema de banano, temas de arroz, algunas tomas aéreas también de la zona, el campo de arroz, y están en varias técnicas, están en las técnicas de fotografía, están impresas sobre canvas, tela, y también como puede ver aquella del racimo de banano que está impresa sobre acrílico, y es, bueno, vine aquí a compartir con los maeños, yo me siento un maeño adoptivo ya. ¿Qué tiempo va a durar esta exposición? Va a estar desde hoy, 14 de diciembre, hasta el día 21. Así que yo espero que ustedes los maeños disfruten de toda esta imagen que son parte de su cultura. De esta exposición, a cualquier persona que se interese por un cuadro de este, ¿estarán en venta? Sí, están todas en la venta, y tienen los tamaños, inclusive yo puse precios para no tener que volverme a llevar, para que se queden aquí todas, hermano, es un precio especialísimo que tienen. ¿Qué le motivó a usted a traer esta exposición aquí al municipio de Amado? Bueno, mira, yo me siento, como te dije anteriormente, como un hijo adoptivo de aquí, de la ciudad de Amado, porque mi hermana Amparo, mi otra hermana Rosario viven aquí, tengo sobrinos que nacieron aquí. Y te digo, nosotros somos de Santo Domingo y de Moca, pero ya no sentimos parte de esta ciudad, y aquí se venía a manejar lo que es el tema de ustedes, lo que es el banano, lo que es el arroz. De verdad. De ser ustedes. ¿Están conversando ahí, hermano? Amparo, mira, ¿siguen conversando, hermano? Y a Lely, ¿siguen conversando ahí como están? Amparo, mira, ¿siguen conversando ahí como están? Amparo, mira, ¿siguen conversando ahí como están? Amparo, mira, ¿siguen conversando?